Se registró una disputa entre comerciantes ambulantes en el primer cuadro de la ciudad de Oaxaca, luego de la aparición de un nuevo puesto en la calle de Aldama, esquina con Flores Magón. Esta situación molestó a los vendedores ambulantes, a quienes recientemente el ayuntamiento capitalino requirió para censarlos y evitar con ello el aumento del comercio informal. Pero eso es lo de menos, nosotros hemos dado la transparencia en la calle de Aldama, Flores Magón, Las Casas, Miguel Cabrera, que todo ha sido legal con licencias, con números de cuenta y gente que es tolerada. Pero acá estos amigos quieren llegar siempre con su grupo de choque a poner puestos que no cuentan con ningún permiso. Y como la gente cuando ya la retiran, agarran y se pegan al frente de la 14 de julio. Nosotros no somos bandidos para traer un grupo de choque y poner a cualquier persona en un espacio. Son como 1.600 puestos ambulantes que están en el margen de la legalidad. Los ilegales son como los que apareció ahorita con el membrete de la 14 de julio. Integrantes del Frente Popular Revolucionario 14 de junio, encabezados por Don Pancho, irrumpieron en el primer cuadro de la ciudad en apoyo de la comerciante recién instalada. El enfrentamiento entre ambos grupos estuvo latente. La policía solo hizo acto de presencia. Un representante del gobierno capitalino acordó con los líderes de ambas fracciones a dialogar para llegar a un arreglo al conflicto. Hola, amigo. 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 Hola. No ocupan ni un metro, señor. No. Eso nada más es mía. Hasta aquí llega. Acá no dan nada. Esta es la actitud que asumió el Frente Popular Revolucionario en caso de que su compañera sea retirada del espacio que ocupa ilegalmente con información de MBM Televisión